han pasado ya varios meses desde que adquirí esta belleza y el día de hoy te voy a contar mi experiencia con ella muchas gracias por haber hecho clic en este vídeo esta vez la hermosa espectacular echeveria rainbow comienza a llegar el frío citadina citadinos pero con toda la buena vibra que te envío para que tengas un día espectacular comenzamos lo primero que te quiero contar es que esta variedad es pariente de la echeveria perle bond number básicamente son lo mismo su forma es la misma el crecimiento es el mismo las hojas son iguales de verdad que es lo mismo sólo cambia la tonalidad de los colores poca cosa verdad de por sí está cuando está bien morada es hermosa pero los colores de una rainbow uff de verdad esas tonalidades amarillas verdosas rosadas rojizas a veces un poco naranjas hace que se vea espectacular y que sea a mi consideración una de las suculentas más hermosas que existen o tú qué opinas tomando en cuenta esta peculiaridad en teoría no debería ser difícil cuidar de esta variedad pero la verdad es que todo lo contrario si es mucho mucho más sensible la rainbow en comparación de su prima hermana pariente como quieras llamarle la perle eso sin contarte que el ritmo de crecimiento es sumamente más lento que está pasemos a lo primero que debes cuidar muy muy bien es el tipo de tierra que vas a utilizar para tu planta ya que yo te recomiendo que el drenaje sea bastante bastante excelente y más si vives en un clima como el mío que es bastante húmedo tengo las cuatro estaciones del año ahorita todavía estamos creo que en otoño pero todavía llueve hay bastante humedad ya comienza a ser un poquito más seco pero si vives un clima que llueve que es bastante húmedo que aunque no llueve pero hay mucha humedad la tierra debe ser bastante porosa con un excelente drenaje lo siguiente será la ubicación de esta van a depender los colores más o menos intensos de tu suculenta si tú quieres tenerla con estos colores rosados verdosos bastante bastante intensos entonces deberás exponerla a la mayor cantidad de iluminación incluso soportando un poquito algunos rayos del sol de preferencia matutinos muy temprano o al atardecer si es que tú la quieres ubicar directamente al sol como es mi caso entonces debe ser con sol filtrado yo tengo una malla sombra al 50% y un plástico especial a como me he mordido ahorita con lo de los brackets perdón es que esto de verdad que es una friega esto es una friega te decía tengo plástico para invernadero que es especial para invernadero filtra un poco los rayos v y un pedacito de malla sombra esta no la tengo ubicada dónde está la malla sombra sino sólo dónde está el plástico para invernadero así es que no le pega el sol directo pero la intensidad si es bastante bastante y cuando hay mucho calor mucho sol aquí es un poquito insoportable lo que se siente y toma nota toma nota no la vayas a exponer al sol directo sin filtrar porque puede quemarse como todas las suculentas con mucha facilidad si no está acostumbrada a esa ubicación fíjate que no quisiera desilusionarte no me gusta ser para nada negativo pero si tengo que contarte que esta suculenta no es tan apta para personas que viven por ejemplo en un departamento donde tienen sus suculentas junto a una ventana en un lugar que no hay tanto calor tanta iluminación porque suele deformarse con mucha facilidad suele perder la coloración con mucha facilidad y el costo de esta suculenta la verdad es que no es nada 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 barata así es que toma en cuenta mi opinión antes de que desembolses de tu cartera cierta cantidad para adquirirla y hablando de su costo bueno esto se debe a que su crecimiento como te decía es sumamente lento y la reproducción ya ni te digo puede ser por hoja por esqueje o por semilla la verdad es que yo sólo tengo un ejemplar y no he vencido el miedo de quitarle algunas hojitas para la reproducción también porque está muy pequeña o intentar hacer alguna decapitación perdón para intentar sacar brotes a los costados y así tener dos plantas voy a intentar conseguir una nueva especial para el tema de la reproducción y por supuesto hacerles un vídeo con la mejor información posible por último fíjate que tengo que contarte que en mi experiencia esta variedad al igual que la perle es un poquitín más sensible a la aparición de plagas de hecho cuando la compré y llegó a mi clima a mi ciudad de otra completamente distinta como que se estresó un poquitín y con el pasar de los días le apareció la molesta cochinilla algodonosa y yo he notado que la perle es un poquito más sensible en comparación con otras suculentas en general las echeverias suelen ser atacadas por esta plaga por ejemplo esta otra que tengo aquí olvidé su nombre pero es como de palitos no suele tener básicamente plagas pero sí que las echeverias vean esta increíble grandísima suelen ser atacadas por esto entonces tienes que tener mucho cuidado está revisando constantemente a la primera aparición aplicar jabón potásico inmediatamente trata de utilizar cuando cambies maceta por ejemplo esta es completamente nueva es de 8 pulgadas extra baja me encanta para las variedades de echeverias algunas porque no necesitamos tanta profundidad y si anchura de hecho por ejemplo aquí lo puedes ver esta está increíblemente grande y ya no necesitaríamos como que una maceta más hacia abajo sino una más ancha para que los hijos que tiene aquí a los costados que tiene 1 2 3 ya comiencen a extenderse no toma en cuenta esto tratar de utilizar una maceta nueva más que nada porque es una planta de colección una planta cara o utilizar una maceta que ya más bien reutilizar una maceta pero lavarla lavarla bien con agua y jabón y un poquito de cloro a la primera aparición hay que darle hay que darle batalla a la plaga y con eso mantienes controlado el asunto y bueno en conclusión no sé tú qué opines pero creo considero que es una de las suculentas más más hermosas que hay en este mundo de las cactáceas de las plantas desérticas me encantan sus colores es increíble es hermosa pero es de las más difíciles de cuidar diría yo ya ves que luego hago vídeos catalogando los cactus de qué tan difícil el nivel medio extremo fácil de cuidar yo la pondría en un nivel y estoy ahí entre difícil y extremo más que nada porque no se adapta muy bien a los climas a ciertos climas así es que la dejaríamos en un nivel extremo en mi experiencia verdad en mi experiencia la ubicaría en un nivel extremo pero esta es una hermosa comunidad donde tenemos que intercambiar conocimientos así que por favor déjame tu comentario qué opinas tú en cuál es tu clima si es que la tienes cuál es tu clima si se te hace fácil difícil si ya la tuviste se murió cuéntanos tu clima hay que enriquecer este vídeo que otras personas vean la experiencia de otros citadinos otras citadinas así es que por favor házmelo saber a través de un comentario espero que haya sido este vídeo de mucho agrado para ti te mando un fuerte abrazo lleno de mucho mucho amor gracias por llegar hasta el final recuerda que nos vemos hasta una próxima ocasión hasta luego citadinos